No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo No me queda más que aguantar bien mi alma Y si eres un locador de eso, no te cuenta a mí Y tampoco sé por qué pasó, sé que te quiero así Y el corazón, no se me clara Y te prometo que lo nuestro nunca vas a tener en el amor Y en el alma, mi consejo sabe que te animas Acá te aprende una manera, pues soy de Dios Y dale gracias que te he puesto y todo el soporte de una vida Y de tu amor, y tú crees que te deseas Te dedico esta canción, señores Solo el amor nuestro, no importa a mí Y me pongas en verdad, pues yo sé que te quiero así Y si no me encanta todo eso, no importa a mí Y tampoco sé perfecto, solo sé que te quiero así Y yo al corazón, como mi cara Y te prometo que lo nuestro nunca vas a tener en el amor Y tu primer alma, mi consejo sabe que te animas Y yo al corazón, como mi amor, mi consejo sabe que te animas Y yo al corazón, como mi amor, mi consejo sabe que te animas Y yo al corazón, como mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor No te digas, señorita, por favor